Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Y pues bueno, chicas, como ya vieron en el título, voy a estarles mostrando 10 productos súper económicos, pero súper buenos. En principio, iba a hacerles, bueno, pensé primero hacerles uno top 5 por menos de 5, pero decidí que, pues, que si hay más, ¿para qué hacer top 5? Mejor les traigo 10 productos económicos, chicas, que escogí marcas que me imagino que son más globales, porque no quise escoger productos que solamente se consiguen en cierto país, y pues bueno, por eso excluí algunas marcas que son específicamente de aquí, o específicamente mexicanas. Entonces, chicas, espero que les llame la atención este video, y si es así, quédense que comenzamos. Y bueno, chicas, les voy a estar mostrando los productos sin ninguna orden, no quiere decir que el primero que les muestre me gusta más. Voy a estar agarrando los productos sin orden en específico, va a haber un poquito de todo, así que, pues bueno, chicas, el primer producto que tengo aquí a la mano y que les voy a mostrar, y que disculpen, pero lo tengo sucio, es este de Wet n Wild, que es para las cejas. Este producto, chicas, es muy, muy, muy bueno. Aquí, esta se puede decir cepillito, que también es muy práctico, eh, pero yo al principio sí lo utilizaba, pero ya después ya no lo utilicé mucho. Y miren, aquí en la parte de abajo, tiene un práctico espejito. Y vienen tres, eh, tres productos, vienen dos sombras, una más clara que la otra, y ven, yo ya toqué pan, ya toqué abajo, y me gusta mucho, chicas, yo las combino, porque este queda muy oscuro, y este es muy, muy, aparte de claro, es un café que no le va muy bien a mis cejas, y no lo combino con un poco de oscuro. Y aquí viene la cera, pero pues ya me la terminé. Casi no la utilizaba, al principio, cuando yo lo empezaba a utilizar, sí lo utilizaba, pero pues ya después hasta se secó. Pero bueno, chicas, este es un producto muy, muy bueno, yo se los recomiendo. Y pues bueno, chicas, otro producto que les voy a mostrar que a mí me encanta, son las máscaras de pestañas de la marca Essence. Yo he probado estas dos, de la marca solamente tengo dos, y yo solamente utilizo a prueba de agua, y les puedo decir que me gustaron mucho. El precio no llega a los cinco dólares. Aquí creo, salen un poquito más caro, pero yo estuve checando en internet, y no llega ni a cinco dólares, así que los tenía que meter porque son muy buenas, bonitas y baratas. Me mantienen el rizo, me dan volumen, me duran todo el día, y pues bueno, no se me corren. Muy, muy, muy recomendadas, chicas. Este es el segundo producto. De estas dos, les puedo decir que ligeramente me gusta más esta, que es la Get Big Lashes, y esta de I Love Extremes, vendría en un segundo lugar de estas dos. Pero las dos son muy, muy buenas. A ver, otra cosita que voy a mostrarles, es los labiales de Jordana. Estos, que son específicamente los Modern Matte, me gustan mucho, chicas, no son nada resecantes, y de los que tengo ahí, tengo varios. Tuve que agarrar, aunque sea uno, para mostrárselos, y bueno, estos no son nada resecantes en los labios, son cremositos, duran mucho en los labios, y huelen súper riquísimo, chicas. Yo estos ampliamente los recomiendo. Me gustan más estos que los de Wet n Wild, porque los de Wet n Wild los encuentro muy, muy, muy resecantes, como los Retro Matte de MAC, por ejemplo. Pero estos de Jordana están muy, muy, muy recomendables, chicas. Este se podría decir que es mi tercer producto. Y bueno, chicas, el cuarto producto es los coloretes o los rubores de la marca E.L.F. A mí me encantan, chicas. Muy, muy, muy buenos, muy pigmentados. Estos, bueno, este es el segundo que yo tengo, y les puedo decir que sí me gustan mucho. Se aplican bastante bien. Aquí les hice un swatch. El color de por sí es muy tenue, pero ya aplicado se ve muy bonito, chicas. Está aquí. Me gustan mucho los rubores de la marca E.L.F., chicas. Son muy, muy recomendables. Y como les digo, este es el segundo colorete que he probado de la marca, y son muy, muy buenos. Y bueno, chicas, como quinto producto son las sombras de Wet n' Wild. Esta es la única que tengo, chicas, pero yo ya había escuchado de que estas sombras son muy, muy buenas, y es que es real, realmente unas sombras que valen la pena probar. Son muy, muy, muy pigmentadas. Miren, aquí les estoy haciendo un swatch para que vean. Ya les hice, de hecho, un look con esta. Pero, súper buenas. Ahora, las sombras me gustan. Los que no me gustan son los glitters. Así que, eso sí que no se los recomiendo, pero de los de Wet n' Wild, las sombras me encantan. Es la única que tengo, chicas, pero de poder me voy a hacer de más. Aunque no creo que necesite ahorita comprar de sombras individuales. Pero sí, chicas, de poder yo compraría más. Muy, muy, muy recomendables estas. Muy pigmentadas. Muy fácil de trabajar con ellas. Y bueno, pasamos al siguiente producto. Y bueno, chicas, siguiente producto que vendría siendo el sexto serían las brochas o pinceles de Wet n' Wild. Chicas, estas me las mandó mi hermana. Así que, si me está viendo, le mando un beso. Gracias, sis, por mandármelas. Porque aquí yo no las consigo. Y bueno, chicas, muy, muy, muy buenas. Estas se venden individuales, hasta donde yo tengo entendido. A mí me llegaron individuales. Y tengo más. Nada más que les estoy mostrando estas. Porque, para que vean el uso. Están súper sucias. Son, en verdad, muy buenas. Muy bien compactadas. Este, no han tirado ningún pelo. Muy buena calidad para la relación precio. Así que, chicas, si tienen estas brochitas, no dejen pasar la oportunidad de adquirirlas porque son muy, muy, muy buenas. Y se trabaja excelente con ellas. Y bueno, chicas, como séptimo producto, les muestro este lápiz Jumbo de la marca LA Colors. Y bueno, chicas, a mí me gusta mucho. Es el único que tengo, pero yo les puedo decir, me encantaría adquirir más. Este me lo regaló mi hermana. Miren, es este que está aquí. Súper hidratante. Dura, pues, no dura tanto los labios, pero a mí me gusta la sensación que dejan los labios. Es muy, muy placentero traerlo. Tiene un olor rico, dulcecito. Pero, como les digo, es el único que tengo y hasta donde yo sé, ronda, o sea, es muy, muy, muy económico, chicas. Súper recomendable. Como octavo producto, les voy a mostrar este cuarteto de la marca de Essence. Es muy, muy, muy bueno. Imagínense, menos de cinco y vienen cuatro sombritas. Me gusta mucho este. Les voy a hacer aquí un swatch de rápido de las sombras. No son así tan pigmentadas como las de Wet n Wild, pero a mí me gusta mucho este cuarteto, sobre todo. Da para hacer diferentes looks y, bueno, chicas, aquí les estoy haciendo los swatches de todas ellas. Este, pues, no se va a notar tanto. Miren, aquí están los cuatro. Muy, muy recomendable. Sobre todo esta, chicas. Esta es la número cinco y es To Die For. Esta es la única que tengo, pero es que me gusta mucho la textura de las sombras y se... No son así tan pigmentadas, chicas, pero no son nada polvosas. Son cremositas y se trabaja muy bien con ellas. Y, bueno, chicas, pasamos a el noveno producto. Y, bueno, van a ser las brochas individuales porque estas se venden individuales. Creo que también se venden en conjunto. Pero, bueno, yo nada más tengo estas dos y con esta ya tiene... Ya tengo bastante, bastante, bastante. Nunca me tiró un solo pelo y está súper bien pegado el mango. Me encantan, chicas. Esta siempre ha sido mi favorita. Nada más que, pues, bueno, ahorita ya tengo más. Y la he abandonado un poco, no les voy a mentir, pero es muy, muy buena calidad, chicas. Y esta me encanta también para, pues, aplicar aquí el contorno. Es pequeñita. Y también a veces así como para el colorete, nada más que yo prefiero brochas más grandes para aplicar el rubor. Pero, pues, bueno, chicas, en sí es la calidad de estas brochas. Creo que están en 3 dólares, imagínense. Muy, muy, muy buen precio. Muy bien compactadas. Los cortes súper excelentes. No se destiñen, o sea, no sueltan color, no sueltan pelito. Así que, chicas, súper recomendables. Y, pues, bueno, chicas, ya por último producto, que sería el número 10, vienen los labiales líquidos de Jordana. Y sí, chicas, porque son de los labiales líquidos económicos que yo encuentro que valen mucho la pena probar. De hecho, ya les tengo un video por si quieren verlo donde comparo diferentes marcas. Pero, bueno, chicas, la relación calidad-precio, estos rondan exactamente en Estados Unidos en 4.99. Aquí se consiguen más caros, o sea, realísticamente, estos se consiguen aquí. como en 6, 7 dólares. Pero, pues, en Estados Unidos ronda los 4.99. Así que llegan justito al margen de los 5 euros. O sea, de los 5 dólares, perdón. Así que, chicas, muy recomendables. No están comparativamente con otros labiales líquidos, pero calidad-relación-precio, chicas, son muy, muy, muy buenos, muy recomendables. Yo nada más tengo dos, pero mi favorito de los dos es el tiramisú. Y no se los muestro, este, perdón, no les dije, este se llama Sugared Plum y es el número 10. El tiramisú no se los muestro, chicas, porque es el que ando trayendo mi bolsa y no tengo aquí mi bolsa a la mano y, pues, ese es el que más, más me gusta de los dos, pero muy buenos y recomendables, chicas. Y, pues, bueno, chicas, estos han sido mis top 10 productos por menos de 5 dólares. Espero que les haya gustado, chicas. Estos, estos son menos de 5 y algunos productos que les mostré hasta un dólar los podemos conseguir. Y, pues, bueno, chicas, qué mejor, ¿no? Algo que es muy, muy bueno, recomendable y a muy buen precio. Y, bueno, chicas, me toca también invitarlas a suscribirse si me visitan por primera vez y les gusta mi canal y también no se olviden de darle click a la campanita ya que solamente se iban a ser notificadas de que subí video nuevo. Y, bueno, chicas, ahora sí, ya me despido de ustedes. Las veo para el siguiente video. Así que, mientras tanto, se me cuidan. Besos. Bye, bye.